A medida que avanzan las horas, más informaciones se cruzan con respecto a la situación de la heredera, luego de que en días recientes la Casa Real confirmará la reaparición de la princesa Leonor en un acto público durante estos días de Pascua que a instancias del Reino Unido es el Spring Break o llegada de la primavera y justifican sus 10 días libres de descanso. La expectativa crece a mayor celeridad al pasar las horas. Finalmente y después casi seis meses, podremos ver la heredera este sábado 16 de abril, tal como lo confirmó la revista Lecturas en su última actualización de informaciones. El motivo que ha trascendido en medios, tiene que ver con la visita de la familia real al centro de recepción, acogida y derivación de refugiados procedentes de Ucrania, el cual está ubicado en Pozuelo de Alarcón de Madrid. Aunque por motivos de seguridad, el Palacio aún no lo ha confirmado, es decir, solo se han referido a un evento, pero no se aclaró cuál será. Por lo tanto, de ser hoy la fecha pautada, muy pronto podremos ver a la princesa Leonor. También se ha barajado que reaparezca junto a su hermana, la infanta Sofía, quien al contrario de las proyecciones que se sostuvieron antes de la salida de Leonor hacia Gales, no ha protagonizado ningún acto protocolar con sus padres ni en solitario. De este modo, esta visita de carácter público y solidario será un gran momento para ambas, pues les recordará otras citas en las que no solo han compartido escenario, sino que han eclipsado a sus padres al captar toda la atención de la prensa. En caso de que por alguna razón no se contemple la asistencia de la princesa Leonor a este encuentro con las familias ucranianas que han ingresado al país, producto del conflicto bélico ruso-ucraniano, sí podremos verla en su segundo acto en solitario desde su nombramiento como princesa de Asturias. El próximo miércoles actuará en calidad de presidio durante la jornada sobre juventud y ciberseguridad que tendrá lugar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Bern. Recordemos que la última vez que la princesa Leonor arribó a nuestro país fue en las pasadas vacaciones navideñas, pero su permanencia en España fue apenas visible de cara a la prensa tras la publicación de la postal navideña en la que aparecía junto a su hermana, la infanta Sofía, quien se vio mucho más cambiada. Anterior a esto, acudió a los premios Princesa de Asturias en el que dejó atónitos no sólo a los reyes Felipe y Asturias, sino también a la opinión pública por su gran seguridad y desenvoltura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!